Recuerden que están en sintonía de los noventa y uno punto uno de Radio San Borja en su programa Salud para Todos, todos los sábados a las siete de la mañana. Radio San Borja presenta Salud para Todos, Sistema Metropolitano de la Solidaridad, SISOL. Radio San Borja Bienvenidos, buenos días, ya amaneció pero no durmió bien por culpa de esos molestos ronquidos de su pareja. Se pasó toda la noche colocándose la almohada sobre la cabeza, incluso hasta lo movió y nada de nada siguió roncando. No desespere señora o señor, pues quédese en sintonía de su programa Salud para Todos, que los especialistas de SISOL le darán fabulosos consejos para que usted recupere el sueño y el buen humor. Pero antes señor operador, por favor, póngame esa cortina habitual de cada sábado, porque a esta hora de la mañana les contamos cuáles son los paquetes médicos que sortearemos al final del programa. Solo tiene que llamarnos a hacer sus consultas a nuestros teléfonos de cabina al 225-3344 y al 224-2363. Repetimos, apúntelo señora o señor, al 225-3344 y al 224-2363. Tenemos para usted hoy, sábado 30, terminando el mes de noviembre, paquetes de laboratorio, triglicéridos, colesterol y glucosa. Usted puede acceder a estos paquetes de laboratorio totalmente gratuitos con tan solo llamarnos. Llámenos y queda automáticamente inscrito nuestros números al 225-3344 y al 224-2363. 7 y 3 de la mañana, los ronquidos. Y continuamos con el programa, recuerde, recuerde que está en sintonía de los 91.1 de Radio San Borja en su programa Salud para Todos. Los ronquidos, qué molestos son, ¿verdad? Bueno, no nos dejan dormir, nos levantamos un poquito, mal de humor. Para hablar de este tema hemos invitado al médico otorrino Jorge Ciprián y al doctor José Cipriani. No se confunda, tenemos al médico otorrino Jorge Ciprián y al doctor José Cipriani. Además, también nos acompaña el psicoterapeuta Alberto Medina. Bienvenidos, bienvenido doctor José Cipriani. Ciprián, bebé, ya me estoy confundiendo yo. Jorge Ciprián. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, doctor. Doctor, ¿dónde lo podemos ubicar a usted? Bueno, yo trabajo en el Hospital de Solidaridad de Comas, Hospital de Solidaridad de Magdalena y en el Seguro Social en el Hospital Alberto Zabogán. Muy bien. Doctor José Cipriani, bienvenido. Buenos días, amigos. Gracias por estar. A mí me pueden ubicar en el Hospital Rebagliati. Soy médico de personal. Además, en mi consultorio en Avenida Los Precursores 672 en Maranga, que se llama ahí está el Instituto de Ciencias Curativas. Y lógico que se va llamando, que se llama pues acá a la radio. A Radio San Borja, su programa Salud para Todos. Además, el doctor José Cipriani es médico bioenergiatra, ¿verdad? Ahora nos va a contar, ahora nos va a contar. Doctor, bienvenido, doctor Alberto Medina. Buenos días, gracias por estar nuevamente aquí en la radio. Buenos días, buenos días. Doctor Jorge Cipriani, cuétenos, ¿qué son los ronquidos? Vamos a definir primero. Claro, los ronquidos son molestos. Son los ruidos que se producen durante el sueño, en el momento de la inspiración, en el momento en que el paciente tiene una obstrucción en la vía aérea, ¿no? Se define generalmente por ese ruido que se hace al momento de inspirar y eso traduce que hay una obstrucción o una resistencia al paso del aire en la vía respiratoria. ¿Podemos clasificar? ¿Hay clases de ronquidos, doctor, o no? Claro, existe una clasificación, por ejemplo, por frecuencia. Podemos hablar de un ronquido que puede ser que se produce momentáneamente o circunstancialmente en algunas ocasiones durante la vida y podemos hablar de ronquidos crónicos, unos ronquidos que se producen todos los días. Los ronquidos también pueden ser que se produzcan durante todo el sueño, durante todo el sueño o parte del sueño, ¿no? Los ronquidos simples, mejor dicho, los ronquidos crónicos pueden clasificarse en dos tipos, ¿no? Los ronquidos simples y los ronquidos patológicos. Los ronquidos crónicos simples son aquellos ronquidos que no nos están afectando la vía, no hay una afectación del sistema nervioso ni produce ningún daño cardíaco ni pulmonar. En cambio, los ronquidos patológicos son aquellos ronquidos ruidosos en los cuales la persona o en este caso la pareja, si estamos hablando de una pareja que está durmiendo, se queja de que su esposo, pues, y se asusta porque ve que su esposo en algún momento del sueño empieza o nota que no respira y tiene que sacudirlo, moverlo para poder despertarlo, ¿no? Y bueno, ya eso más adelante podríamos hablar de las consecuencias. Ya, ok. Doctor Cipriani, ¿cuáles son las causas de los ronquidos? Bueno, cuando hablamos nosotros, estamos hablando de un síntoma, ¿no? Entonces, todas las enfermedades habitualmente que nosotros conocemos van de síntomas y signos, pero esencialmente toda enfermedad tiene un origen mucho antes que se llama de que nosotros nascamos a veces, o sea, un origen de tipo de otras vías, ¿no? Entonces, tenemos enfermedades de tipo karmática o enfermedades de tipo emocional muy fuertes que pueden generar un síntoma, en este caso ronquido, que puede ser expresado a través de la decodificación biogenética como la necesidad de ser amado, o no hay suficiente amor con la pareja, o no es el amor que uno quiere, y lógico que genera que se llama algo que llame la atención en un momento determinado, en este caso, el reposo íntimo que se llama en las parejas. Posteriormente, lógico, esto se somatiza y genera toda aquella explicación que nos ha dado mi colega, ¿no? Se somatiza y genera que se llama, pues, una serie de expresiones corporales, mentales y emocionales que van a generar, que se llama básicamente, un síntoma que va, inclusive podría generar problemas en el corazón, en el momento que se hace la apnea respiratoria. Hay un crecimiento a veces del velo, del paladar, que hace un sonido como un gatito, un burro, como un ruido de diversa intensidad, que puede afectar a toda la sincronía, que se llama, pues, de elementos de vibración que tiene el cuerpo. Todo el cuerpo vibra, todo el cuerpo es energía. Cada elemento tiene una frecuencia de vibración de acuerdo a CAR. De acuerdo a eso, nosotros, a través de la bioenergía, curamos con diversos esquemas que nos permiten ayudar al paciente y recuperar su estado normal del sueño. Por ejemplo, la acupuntura, la homeopatía, la fitoterapia, la alimentación, hoy la psicoterapia, que nos va a hablar, que se muestra a los colegas. Muy bien. Siete y nueve de la mañana. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su consulta, señor? Buenos días, sí. Sí, precisamente escuchando a los especialistas, quería consultarme. Y bueno, yo padeco de este ronquido hace buen tiempo, ya, pero al punto de que ya está afectando a mi relación. O sea, mi esposa ya no aguanta ya esto. Entonces, está afectando seriamente mi relación. Acudió a especialistas, pero bueno, solución no encuentro. No sé si el psicólogo o los otorrinos me podrían aconsejar. Yo estoy desesperado porque esto ya está afectando. ¿Cuál es su nombre, por favor? Roberto Cáceres. Roberto. A ver, acá le van a contestar. A ver, doctor Alberto Medina, que es psicoterapeuta. Bienvenido, doctor. Doctor, ¿qué podemos aconsejarle a Roberto? Bueno, yo me quedo un poco con la idea de que el ronquido evidentemente representa también un síntoma probablemente de un tema de fondo. El tema psicológico es amplio, amplísimo, del punto de vista emocional. Y quizá Roberto tenga algunas consideraciones desde antes. Por ejemplo, se ha establecido a través de diversos estudios que los niños hasta los 10 años probablemente tengan como característica silenciosa un tipo de ronquido. Y esto está asociado a ciertos problemas de adaptación, problemas de comportamiento, hiperactividad y algunos síntomas de tristeza, melancolía y hasta depresión. Esto originado evidentemente por el tema ambiental, lo que puede determinar algunos episodios de estrés en los niños. Y puede estar arrastrando a través del tiempo este tipo de conducta que en el sueño, en alguna fase del sueño, podría estar determinándose estos episodios. Entonces, sí hay una relación indirecta. Más allá del tema evidentemente como los doctores están señalando aquí, que es evidente. Hay una participación fisiológica, pero que a través del sueño ocasional, desde los niños, estamos viendo estos casos. En el caso de Roberto, yo sí le sugeriría un abordaje de pareja, porque esta adaptación a este ruido estridente probablemente, y lo está importunando Roberto, tenga que tener un manejo de pareja. Claro, doctor, porque tenemos que ponernos en ese escenario, ¿no? Porque uno puede amar a su pareja, puede ser tolerante, pero todas las noches tener ese sonido y no poder dormir, en realidad afecta la parte emocional, la relación de pareja. Cuéntenos eso. Daña, 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 porque la mujer, por más amor que se tenga, ¿no? El sueño es algo muy preciado para muchas personas, ¿no? Hay gente que se molesta, el bicho que lo despierden, así nomás, de manera improvisa, probablemente. Imaginemos un sueño todos los días, y Roberto le ha señalado que esto es todos los días. Entonces, la mujer entiende, tiene que entender un poco el proceso, y algo que por ahí en el síntoma está originando un problema mayor, habría que averiguar, ¿no? ¿Qué aconsejar? ¿Qué consejos, doctor? Porque en realidad, si eso es todos los días, y la pareja también trabaja, tiene que cumplir durante todo el día una jornada laboral, y no descansa bien, y esto es no solamente un día, sino todas las semanas, todos los meses del año, ¿qué hacer, doctor? Primero, descartar el tema médico, hay que ver hasta qué punto este ronquido tiene origen, como señalan los médicos aquí presentes, cuál es la razón principal. Hay una serie de causas que estamos escuchando, habría que determinar la parte biológica, fisiológica, y después ver el tema emocional, ¿no? Desde ahí, estar a la pareja, perdón, al lado, en este abordaje, ¿no? Doctor Jorge Ciprián, usted que es otorrino, médico otorrino, ¿podemos hacer diferencias entre los ronquidos de un niño y de un adulto? Claro, los ronquidos, bueno, principalmente, antes comenté que los ronquidos podrían ser casuales, o podrían ser crónicos, generalmente, el problema son los ronquidos crónicos, los ronquidos crónicos en niños tienen generalmente un origen, un origen obstructivo a nivel de la vía aérea, y que se pueden fácilmente resolver, y que generalmente los otorrinos podemos ayudar. Por ejemplo, en cirugía de adenoides, de amígdalas hipertróficas, o rinitis alergia, simplemente tratando la rinitis alérgica, el ronquido de los niños se puede solucionar. Bien, doctor, 7 y 14 de la mañana, nos vamos a una pausa y retornamos.